La Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el objetivo de revivir la magia de la ilusión y llevar un mensaje de paz a la sociedad, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y el Ayuntamiento de Hidalgo realizaron la octava cabalgata de los Reyes Magos, en donde participaron decenas de familias. Las actividades iniciaron con una ceremonia eucarística, en donde el presbítero Jesús Alcázar Fuentes envió un mensaje a los Reyes Magos. No les rompan las ilusiones. Y el día de hoy, llevémosle no solo un carrito, una muñeca, ahora ya modernamente, un Xbox, una bicicleta, un iPad o qué sé yo, ¿verdad? No solo eso, démosles el regalo de la voz y de la paz. Encabezado por Melchor, Gaspar y Baltasar, a las 18 horas dio inicio al recorrido de la cabalgata por las principales calles de la ciudad. Los Reyes Magos hicieron la primera parada en la plaza principal, en donde recibieron las llaves de la ciudad de la mano del presidente municipal, Salvador Peña Ramírez. Como signo emblemático van a ser la entrega de las mismas, en donde los Reyes Magos son considerados huéspedes distinguidos. Adelante, señor presidente, directora, entrega de las llaves de nuestra hermosa ciudad de Hidalgo. Peña Ramírez agradeció la visita de los Reyes Magos en Hidalgo. Es admirar, digno de reconocer el enorme esfuerzo y el sacrificio de venir desde el lejano oriente a traernos bendiciones y felicidad a todos los moradores de estas tierras. Para finalizar con el recorrido de los Reyes Magos, se dirigieron a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en donde desaparecieron con las cartas que les entregaron los niños. Para Coasar TV, Diana Salazar.